Dice, regresó la peste, el que te contagia como un espé, ya salí del combinado del este, fuerte como un césped, lo que no mata te hace más fuerte, y ojo que me alojo como un huésped, solo necesito We&Paper, y cuando suelto el micro pobrecito hay que ponerle tape, corazón me sobra, con esfuerzo los sueños se logran, sigo creando obras como Chespiel, papi yo no bailo, pero rimando, ando fuera en nylon, escoja quien tu quiera darle, trailo, chupa esto que traigo, y gózate mi son maracaibo, que por más que tratan no me caigo, yo no ando con grupo ni con groupie, solo con mi flow de Snoopy, tú con tu crew de estupi, guaja con de charco disfrazado de yupi, hecho un looking, como caliento esto más que pupi, esto es consagrado al rap como un fraile, si sientes lo que hago entonces móntate en mi trailer, y silent, y select, y funky style, los meto contra el piso y con las nalgas al aire.